¡Muy buenas! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo un vídeo que me pedisteis en el último, bueno, en las últimas preguntas que os hice por mi cuenta de Instagram, que si no me seguís la vais a tener aquí, que tengo un sorteo activo hasta el día 4 de julio. Y es el tag de las paletas, ¿vale? Ya voy teniendo un poquito más de variedad, ya sé un pelín más que puedo recomendaros que no, de que me arrepiento, de que no, etcétera, etcétera, etcétera. Sé que me faltan un montón, tengo un montón de ganas de tener muchísimas paletas que ya las tengo ahí en mi cesta para cuando las pueda comprar, pero de las que tengo sé que os puedo recomendar y que no, ¿vale? Las tengo aquí a mi lado, por eso estoy mirando para allí. Y nada, no me enrollo más y empezamos. Vale, lo primero que voy a valorar es el mejor packaging, ¿vale? El mejor, digamos, el mejor diseño de paleta. Ya no me voy a centrar, digamos, en la pigmentación en este caso, ¿vale? Voy a hablar de lo que es por fuera y os voy a explicar un poquito el por qué. Vale, tengo dos. Entonces, las primeras que os enseñaría serían, a ver que las ponga bien, estas de aquí, ¿vale? Que son las Vivid de W7, ¿vale? Me parecen unas paletas pequeñas, pero a la vez, fijaros, son bastante compactas, tenemos nueve sombras y la verdad es que esto para viajar, para no tener que llevar grandes paletas, me parecen una maravilla. Ya no hablo de los colores, sino de lo que es el formato. Y la verdad es que me parecen una maravilla. En concreto, esas me encantan por los colores neones, o sea, me flipan. Y la verdad que voy a aprovechar ahora para decirlo, sé que W7 ha sacado una nueva colección, digamos, que creo que son la imitación a las de Huda, las Pastel o algo así, o las Nude o algo así, que me he enterado yo. Entonces, seguramente vaya por ellas. Si os hago algún vídeo relacionado con esas paletas, dejadme en los comentarios si os interesa. Pero bueno, estas serían las primeras que diría que tienen el mejor packaging, ¿vale? Porque la verdad es que me encantan, no sé, me parecen muy cómodas. Y las siguientes también son de la misma categoría, ¿vale? Son de las de NYX, ¿vale? Las Ultimate Edit. Estas a mí me parecen geniales, son súper finitas, pequeñas, o sea, de verdad que son súper pequeñas, fijaros. O sea, es como mi mano, incluso menos. Y tenemos seis sombras, tienen bastante variedad de colores, ¿vale? Esta, digamos, es la Bright, que es la que tiene más variedad así de colores vivos. Luego tendríamos estas que son más colores tierra, terracota, sé que hay una de colores rojizos, otras de azulados. Tienen bastante variedad, yo cogí estas dos porque son las que más pude llegar a usar. Y la verdad es que están muy, muy bien de precio y la pigmentación es bastante buena. Pero bueno, hablamos del packaging, me parecen geniales, de verdad os lo digo, para viajar, para no viajar, para no tener el armario lleno o la estantería llena de paletas enormes. Esto, la verdad es que lo encuentro muy bueno. Vale, y ahora me voy a ir al peor packaging, ¿vale? En mi punto de vista. Porque a lo mejor gente me dice, ¿pero qué dices? No sé qué. Yo voy a hablar de lo que yo opino y os voy a decir el por qué. Vale, sería la de Technique, la Hot Foil. La verdad es que esta paleta tenía muchas ganas en su momento de probar, la vi muchísimo en vídeos. Y la verdad es que estoy un poquito decepcionada con esta paleta porque no encuentro el punto. Es decir, mirad que he intentado probar, probar, no le encuentro el punto. Y os voy a explicar por qué me parece un mal packaging. Lo de fuera me parece brutal, me encanta, pero creo que no está muy bien hecha. Esta paleta, no sé si podéis apreciar que es como muy escamosa. Es decir, que lo que es la pigmentación de, bueno, lo que es, digamos ya directamente la sombra, es como que la vas cogiendo a trozos, ¿vale? O sea, no es una sombra, es como muy cremosa y blandí, no sé. Me parece bastante, bueno, sé que hay sombras así, pero no me gusta el formato. Porque a la que haces así un poco, cae la sombra de abajo y así con un montón. Es decir, manchas, sombras de alrededor, no sé. No me gusta nada, creo que tendrían que haber dejado algún tipo de espacio o haberlo hecho de otra manera. En sí la paleta es muy bonita, fijaros, o sea, me parece muy, muy, muy bonita, de verdad. Pero creo que lo hicieron mal haciéndolo en este tipo de formato a mi punto de vista. En sí, pues es lo que digo, me parece muy bonito por fuera, o sea, fijaros, me parece increíble. Pero lo que es por dentro no me acaba de convencer. Vale, ahora lo siguiente que os voy a enseñar es las paletas que considero yo que tienen mejor pigmentación a diferencia de todas las que tengo, ¿vale? Y son dos. A ver que quité estas de encima, ¿vale? Primero os voy a enseñar esta que, digamos, es más low cost, ¿vale? Que es esta de Revolution Pro. La verdad es que esta paleta, cuando la compré, me llegó, no me pudo enamorar más. La tengo súper usada, no sé si se puede apreciar que está súper sucia, la tendría que limpiar un poco. La he usado muchísimo, de verdad que, o sea, es que suelo mirar cómo es de bonito, o sea, me parece increíble. La pigmentación de estas paletas, es que la voy a enseñar ahora, tenéis un vídeo en el canal de esto, precisamente, pero no sé. Voy a probar, es que este de aquí es este y este de aquí mismo. Es que vais a alucinar, o sea, fijar la pigmentación. O sea, me parece una maravilla. O sea, fijaros, o sea, no sé, me parece una locura la pigmentación que tienen. Fijaros cómo tapa el tatuaje, o sea, de verdad. La pigmentación de esta paleta es una puñetera locura para tener el precio que tiene. Porque, si no recuerdo mal, esta paleta me costó unos 6 euros aproximadamente, no me costó más. Y hay un montón de sombras y la pigmentación de cada una es increíble, de verdad os lo digo. Así que esta la recomiendo mucho, 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 mucho. Y la siguiente que recomiendo muchísimo, y ya lo sabéis porque lo he dicho muchísimas veces, es la de Morphe. O sea, esta paleta, no sé cómo, es que no sé dónde ponerla porque es perfecta. O sea, al menos para mí me parece una paleta perfecta. O sea, la variedad que tiene, la pigmentación que tienen, o sea, me parece bruta. Vale. Puede que varíe un poco la calidad de luz porque se me ha ido a la merde el aro, ¿vale? Que tenía adelante, tengo los dos focos, pero el aro que tenía adelante se ha ido a tomar por saco. Seguro que lo habéis visto en el vídeo. Así que, nada, continúo que me he perdido, ¿vale? Lo que os estaba diciendo. La paleta de James Charles de Morphe, o sea, fijaros la variedad que tiene, o sea, de verdad. O sea, esto, esto es pigmentación puro, o sea, es que es de verdad una locura. Cada sombra pigmenta igual que lo estáis viendo vosotros, o sea, no pigmenta menos. O sea, es increíble y de verdad que la estoy usando muchísimo. No sé, me parece una paleta que tenéis que probar, que tenéis que tener. Sí que es verdad que no es una paleta súper low cost, pero sí que es verdad que a mí esta paleta me costó en su momento 22 euros por creo que 35, 39 sombras. Y es que con esta paleta, de verdad, que lo hacéis todo. No sé, me parece increíble y siempre la voy a recomendar, o sea, me parece una locura. ¿Y qué os voy a decir más? Vale, lo siguiente que os voy a enseñar es la que más me arrepiento, digamos, de haber comprado, ¿vale? Sí que es verdad que me costó súper súper barata esta paleta que os voy a enseñar, pero la verdad es que considero ahora que sea un pelín más, que quizás comprar tan barato no merece la pena. Sí que es verdad que en su momento pues os dije, guau, estas paletas valen un euro, están súper bien. Pero es mejor quizás gastarse nada, o sea, por ejemplo, las que os voy a enseñar después, que después os hablaré, por ejemplo, estas de Technique valen 3 euros y son mucho mejores que la que os voy a enseñar ahora, ¿vale? Os estoy hablando de la de Magic de Fashion Studio, o sea, Magic Studio, perdón, es la Fashion. Y esta paleta la verdad es que en su momento dije que iba muy bien, que era perfecta, que me encantó. A ver, la pigmentación no es que sea catastrófica, ¿vale? Pero sí que es verdad que creo que me costó 2 euros esta paleta. Y por un euro más tienes más calidad y más, uy, más duración, ¿vale? Porque sí que es verdad que la pigmentación de estas sombras no es que sea muy muy mala, pero sí que es verdad que duran nada en el ojo. O sea, no sé, para mí, pues, están bien, pero no es de lo mejor, de lo low cost que he encontrado. Así que esta quizás sería la que más me arrepiento de haber comprado, aunque me haya gastado 2 euros, da igual. Me arrepiento de haberla comprado. Así que, nada, ya os digo, no la he usado ni una vez, solo la he usado cuando os la enseñé a vosotros en el haul. Y eso. Y ahora la que más uso, vuelvo a repetir, que es esta, ya os lo he dicho antes, pero esta es la que más estoy usando casi todos los días para cualquier maquillaje que me haga, ya tanto para vídeos como para el día a día. Estoy usando esta y, pues, nada, no voy a repetir más, pero es la mejor. Vale, la que menos uso, vale, lamentándolo un montón porque la verdad es que está súper bien esta paleta, pero no la uso como yo pensaba que la iba a usar. Es la de Technique, la Marrakech, vale. En su momento me encantó, de hecho, me sigue gustando muchísimo esta paleta, pero sí que es verdad que he notado que ya no la estoy usando tanto. De hecho, creo que la he usado cuando la compré, la usé la primera semana. Os hice algún vídeo con esta paleta, pero ya no la he vuelto a usar. Uso otras que tengo y creo que esta, bueno, no es que me haya arrepentido de comprarla porque la verdad es que es muy bonita esta paleta, pero sí que es verdad que me he dado cuenta que eso de usar, usar, usar esta paleta, pues no la uso mucho, pero no es que no la recomiende ni nada, simplemente pues que para mí al final ha sido más a más en mi armario. Y después ya, por último, os voy a decir las low cost que recomiendo que os compréis, vale. Las más low cost quizás que tengo, bueno, no que tengo, pero sí que recomiendo, vale. Son tres, vale, y la primera de todos sería esta de aquí, que es de W7, vale. Es la Gone Bad, yo intenté conseguir la Good Girl, pero no la encontré, estaba agotada, solo pude comprar esta de aquí. Y la verdad es que... Es que me encantan estos colores, son colores que uso bastante y la verdad es que me ha sorprendido muchísimo la pigmentación que tiene esta paleta. O sea, me parece una locura por el precio que tiene, porque creo que esta paleta cuesta unos 3 euros. Y de verdad, os lo digo que la pigmentación es muy similar a la de Morphe. O sea, de verdad os lo digo que es muy muy buena para ser una paleta tan low cost. Así que esta sería una low cost que os recomendaría que probaseis o que comprarais porque va bien tanto para probar, probar colores, porque por el precio que tienes y no te gusta, pues tampoco es que te hayas dejado un dineral, ya lo he dicho siempre. Y esta la verdad es que ha sido un acierto muy 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 grande. Después, esta fue la primera paleta que yo tuve. Está reventada, no, lo siguiente. O sea, fijaros cómo está esta paleta. O sea, la tengo, fijaros, aquí está sucia, aquí también la tengo súper súper reventada. Pero ya os digo que esta paleta tiene más de un año. O sea, creo que si en teoría tienen fecha de caducidad, seguramente esté caducada. Porque ya os digo que la he usado muchísimo, pero siempre me ha gustado mucho esta paleta. O sea, son colores que quizás no me ponía mucho porque realmente los que más he usado son este, este y estos dos de aquí, ¿vale? Estos de aquí quizás también, este verde también me gustaba y el dorado este también. Pero digamos que, por ejemplo, estos de aquí no es que los haya usado mucho. Pero la verdad es que fue la primera paleta que tuve, le tengo bastante aprecio. Y no sé. También la recomiendo porque son muy económicas estas de Revolution. Y vienen bastantes sombras. Y ya por último, 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 la que os voy a recomendar es esta de Technique. O sea, estas paletas son súper 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 baratas. O sea, creo que cuestan 3,90 o una cosa así, si no recuerdo mal. Y de verdad que la pigmentación de estas paletas, como son realmente, pues no sé. Me parecen súper súper bonitas. Tienen un montón de variedad de colores y no sé. La pigmentación que tienen son muy buenas. Fijaros, vamos a hacer algún swatch. Pero la verdad es que me encanta esta paleta. No sé, tanto los mates como los satinados son una locura. Ya la probé en su momento. Lo voy a hacer aquí a continuación. Pero no sé, me parece una auténtica locura. La pigmentación que tienen para el precio que tiene esta paleta. Los satinados son una locura. Lo vuelvo a repetir. Y sería una recomendación muy buena porque yo me la cogí en estos colores. Porque son los que más me gustan a mí. Así, los naranjitas y tal. Me encantan. Pero tienen de todo tipo de colores. Colores vivos, apagados, mates, satinados. O sea, tienen muchísima variedad. Y son muy, 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 muy económicas. Y no sé. Sería esta mi recomendación. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hoy ha sido cortito. Quería hacer este tag porque me lo habéis pedido varias personas. Entonces, esta sería mi recomendación por las paletas que yo llego a tener. Sé que me faltan por tener miles y miles de paletas. No descarto comprarme alguna de Fenty porque quiero probar. Quiero alguna de Kat Von D. No sé. Quiero probar algunas paletas así un pelín más buenas, digamos. Pero de las que tengo, este sería mi tag. Seguramente más adelante haré otro. Será muchísimo mejor. Pero este será el primer tag de las paletas de las que tengo en mi colección. Y nada. Lo que he dicho. Espero que os haya gustado mucho. Darle un buen like a este vídeo. Suscríbete si no lo estás. Dale a la campanita para que te avisen en el próximo. Y nada. Nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.